¿Has escuchado hablar sobre el término enseñémosle a bailar al caballo? Hoy te informo que eso no existe. El término adecuado que es passage y piaf, y sobre todo, ¿cuál es la diferencia? El término o la palabra passage tiene un significado, que es pasar de un lugar a otro. Esto, aplicado a la equitación, quiere decir que el caballo va empujándose con su máxima expresión hacia arriba y hacia adelante. Y el passage es conocido en el adestramiento como el máximo nivel de reunión que a fe el caballo permanece en el propio terreno. Es decir, nunca avanza a diferencia del passage. Jinetes de Amazonas, ¿alguna vez han visto esto? Este otro ya tiene 7 meses, y lo más indignante, lo publican diciendo la edad como para ellos es algo normal. Y los caballos ya saben bailar como ellos dicen. O tal vez has visto esto? Pegándoles más fuerte. O algunos deciden en poner cadenas en sus manos. Así, a medida que van moviendo las manos, pues se van dando con las cadenas y van levantando más las patas. Estas cadenas, igual para ellos, no es nada. Pero si... Si esta era tu forma de enseñar el passage y el piaf, déjame decirte, estás equivocado. Incluso, te puedes meter en un problema legal como maltrato animal. Este ejercicio del passage y el piaf es utilizado en las disciplinas de adiestramiento superior. Específicamente en la categoría de gran premio. En donde ustedes pueden ver, por ejemplo, caballos como Totil, Las Balegro. Haciendo unos passage y unos piafé increíbles que realmente nos han sorprendido a todos. Pero algo importante, que el passage y el piafé únicamente se pide a los caballos de la categoría gran premio que ya pasan los 10 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que los caballos, para entender estos ejercicios, deben tener una edad totalmente madura. Y una edad donde puedan asimilar el máximo nivel de reunión que son estos ejercicios. Entonces, amigos, cuando alguien les diga, enséñale al caballo a los 4 años de edad del passage y el piaf. Ustedes van a decirle que están equivocados. Pues la edad ideal es cuando el caballo esté totalmente montado, totalmente permeable. Y tenga una confianza absoluta en su jinete. Recién ahí podemos empezar este ejercicio. Si quieres saber algo más o quieres un video explicativo sobre cualquier tema ecuestre, bienvenido y les leo en los comentarios.